Discúlpenos, un minuto, tenemos que interrumpir la entrevista porque vamos a volver a Nueva York. El presidente de la República, Nicolás Maduro, participó de una actividad. Tenemos el reporte en vivo. Adelante. Bueno, estamos observando imágenes en vivo y en directo que nos llegan desde la ciudad de Nueva York, allá en los Estados Unidos. El presidente de la República, quien arribó el día de hoy a esta nación para participar de la 69a Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Hoy ha tenido una agenda bastante fuerte. Participó de la cumbre para el cambio climático. Los pueblos en contra del cambio climático. Tuvo algunas actividades también relacionadas a la actividad diplomática de nuestro país, allá en los Estados Unidos. De hecho, visitó la sede de la misión de Venezuela, allá en la ONU. Y en este momento lo observamos participando de otras de las actividades agendadas para estos días. El presidente va a, en las próximas horas, tomar su derecho a palabra en esta Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Son distintos colectivos, movimientos sociales de El Bronx. Saben ustedes, el presidente Hugo Chávez tenía, incluso durante sus visitas a los Estados Unidos, siempre habría espacio para visitar y conversar, intercambiar ideas con movimientos sociales. Así lo está haciendo en este momento el presidente Nicolás Maduro, quien vemos acompañado de la primera combatiente de la República, Cilia Flores, el canciller de nuestro país, el ministro Rafael Ramírez y otros integrantes de la delegación venezolana. Repetimos, intercambio en este momento con movimientos sociales en los Estados Unidos, específicamente en El Bronx. Vamos a escuchar lo que está allí sucediendo. Gracias por el pase, Luis. Nuevamente regresamos acá al Bronx, donde, como tú bien lo has dicho, se está dando un recibimiento al presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar parte de este recibimiento musical que se le está dando al jefe de Estado venezolano. Vamos a escuchar parte de este recibimiento musical que se le está dando al jefe de Estado venezolano. Vamos a escuchar parte de este recibimiento musical que se le está dando al jefe de Estado venezolano. Vamos a escuchar parte de este recibimiento musical. Vamos a escuchar parte de este recibimiento musical. Vamos a escuchar parte de este recibimiento musical que se le está dando al jefe de Estado venezolano. Vamos a escuchar parte de este recibimiento musical que se le está dando al jefe de Estado venezolano. Vamos a escuchar parte de este recibimiento musical que se le está dando al jefe de Estado venezolano. Vamos a escuchar parte de este recibimiento musical que se le está dando al jefe de Estado venezolano. Vamos a escuchar parte de este recibimiento musical que se le está dando al jefe de Estado venezolano. Vamos a escuchar parte de este recibimiento musical que se le está dando al jefe de Estado venezolano. Vamos a escuchar parte de este recibimiento musical que se le está dando al jefe de Estado venezolano. ¡Gracias! 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 Y bien, escuchamos este recibimiento dado al presidente venezolano. Acá nos acompaña Lucía Solís, ella es de la comunidad... Solano, corrijo. Ella es la comunidad del Bronx para que nos ilustre sobre lo que es este recibimiento que ustedes le están dando al presidente venezolano. El presidente Nicolás Maduro se merece este recibimiento y algo más, porque Nicolás Maduro es la continuación de nuestro comandante Hugo Chávez. La comunidad del Bronx ama la política que lleva la República Bolivariana de Venezuela. Por tanto, nosotros le damos la bienvenida al señor Nicolás Maduro. Bueno, Luis y compañeros que nos sintonizan a esta hora, lo que les estamos transmitiendo es desde el Bronx, uno de los sectores populares, si puede caber la palabra, de la ciudad de Nueva York, donde el presidente venezolano está compartiendo con las personas que habitan en este lugar y que en el pasado han tenido también la oportunidad de compartir con el comandante Hugo Chávez Rías en sus intervenciones ante las Naciones Unidas. Como les estábamos comentando, se espera que aquí se esté realizando también una actividad bastante concurrida de personas que habitan en este sector de la ciudad de Nueva York, en la cual se va a expresar de los sectores sociales de esta zona de los Estados Unidos su respaldo al proceso político en Venezuela. También varios líderes comunitarios se encuentran congregados acá y vamos, por supuesto, a estar llevándoles a ustedes todos los detalles de esta acción que se enmarca en la visita de trabajo y oficial que por primera vez hace el presidente Nicolás Maduro a la ciudad de Nueva York con motivo de su convicción a las Naciones Unidas. Ya a la mañana del día de hoy, para las personas que nos están sintonizando, el jefe de Estado tuvo la oportunidad de participar por el cambio climático que se estuvo realizando en la mañana del día de hoy y que contó con la asistencia de numerosos presidentes latinoamericanos. Escuchemos lo que está pasando a esta hora del Bronx. Gracias. 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 ». de acabar con el legado del comandante Hugo Chávez y de quien es el encargado de mantener viva la llama de la revolución en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Una importante congregación de personas en este momento que se encuentran saludando al mandatario venezolano que continúa avanzando dentro de las importantes muestras de apoyo, ya no podemos llevar la cuenta de personas que se encuentran acá en apoyo a Venezuela. Les recordamos que el jefe de estado venezolano la mañana del día de hoy tuvo la oportunidad de participar en la asamblea de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y también tuvo la oportunidad de expresar su discurso para fijar su posición sobre este tema. Vamos a escuchar la opinión de las personas que se encuentran acá. Bueno, ¿qué piensa de la llegada de Nicolás Maduro? Muy emocionado, muy emocionado por la llegada del presidente Maduro aquí a Nueva York y aquí a este recinto de Otto Community College. Esperamos oír su discurso y esperamos de que yo pueda saludarlo y decirle algo, que nosotros los chavistas dominicanos siempre estamos presentes. Quizás muchas personas de Venezuela se sientan sorprendidas de que haya tantas personas acá en Estados Unidos y sobre todo en Nueva York que hayan venido a darle este recibimiento a presidente Maduro. Oh, claro. Es que no solamente es lo que se piensa o lo que se ve en la prensa corporativa, en los voceros de Washington, sino también es lo que sabe la gente a través de su propia información, como a través del Internet, a través de Twitter, a través de Facebook. Es decir, que no todo es por lo que sale en la prensa corporativa, que da una mala idea o una idea totalmente errónea de cómo es el presidente Maduro y cómo es la revolución bolivariana. ¿Cómo han percibido ustedes los recientes mensajes dados por el gobierno norteamericano contra Venezuela? Claro, es de esperar, sino no nos sorprende, porque como Venezuela es un país que ya se liberó del imperialismo yanqui, puede ser de la manera que tiene que hablar. ¿Tú sabes? Entonces, pues, no nos sorprende nada de eso. Bien, vamos entonces a la tarima principal, donde ya va a comenzar entonces el protocolo establecido para este... Señor presidente. ...el presidente de Nicolás Maduro en la ciudad del Bronx, en Nueva York, en Estados Unidos. ...el asiento, por favor, y en silencio. Damas y caballeros, si me hacen el favor, cogen sus asientos. El programa es bastante largo. Queremos comenzar lo más pronto posible. ¡Alcierto, alcierto! Por favor, coger sus asientos, damas y caballeros. Bien, mientras continúa entonces el protocolo oficiando lo que es el inicio de esta actividad, vemos un abrazo de representantes de la comunidad ortodoxa judía que se encuentran presentes acá también en este acto de recibimiento a Nicolás Maduro en la ciudad del Bronx. Recordemos que esta ciudad tiene una profunda tradición de arraigo de la comunidad hebrea proveniente de diversos rincones del mundo y que encontraron en esta ciudad el lugar para el cual recomenzar sus vidas en muchos casos y desarrollar sus sueños. Algo que junto a numerosas nacionalidades, religiones y culturas pone de manifiesto un poco la característica principal de Nueva York como una ciudad multicultural y en la cual, y es muy importante destacarlo, se encuentran presentes descendientes y representantes de todas las religiones y también de los numerosos sectores y nacionalidades que hacen vida en la ciudad de Nueva York. El presidente continúa saludando a las personas prácticamente una a una. Se han acercado al lugar donde se encuentra para compartir con él y un poco conocerlo en persona. En esta transmisión que les estamos llevando en directo a Venezuela vamos a seguir conversando con las personas que se encuentran acá. Buenas tardes, cuéntenos, ¿por qué vino a esta actividad? Yo vine acá porque yo soy del Bronx. En el 2005 el comandante Hugo Chávez vino a mi cuadra, vino a mi barrio. Nosotros somos un barrio pobre que los presidentes nunca nos vienen a ver a nosotros, pero nosotros recibimos esa solidaridad directa y ahora estamos aquí recibiendo al presidente Nicolás Maduro, presidente del pueblo. Le mandamos saludos a la revolución bolivariana, a la solidaridad de los pueblos pobres. Y estamos aquí representando a los pueblos pobres, a la gente en lucha, en las entrañas del monstruo, adentro del imperio, luchando en contra del capitalismo y luchando por los pueblos inmigrantes, los pueblos pobres, por una mejor vida. Y creemos que la revolución bolivariana, liderada por Nicolás Maduro, es un ejemplo de lucha para el resto del mundo. ¿Qué tú le dirías a la gente en Venezuela que te está escuchando a través de nuestra señal? Yo le diría que ustedes tienen el apoyo internacional. Nosotros no representamos al gobierno de Estados Unidos, representamos a la gente, la gente luchando, la gente trabajadora, la gente, los estudiantes, los pobres, y le mandamos nuestra solidaridad. Y queremos que sepan que está bien recibido su presidente acá en nuestro barrio, en nuestra comunidad del sur del Bronx, desde el sur del Bronx hasta Suramérica. Le mandamos nuestro saludo y lo recibimos bien. Y está acá en familia, está aquí con nosotros. Volvemos entonces inmediatamente a la tarima principal con el inicio de esta actividad en apoyo a la revolución bolivariana. En nuestro recinto de parte del South Community College, quiero decir que agradecemos tantísimo la presencia del presidente Nicolás Maduro y a todos ustedes. En la comunidad del Bronx, le ofrezco una sincera bienvenida al honorable señor presidente Nicolás Maduro, y a todos los distinguidos invitados que esta noche se encuentran con nosotros. Como muchos de ustedes saben, el South Community College tiene un vínculo muy estrecho con la comunidad latinoamericana aquí y en el extranjero. Como muchos de ustedes saben, el South Community College tiene lazos profundos y llenos de historia y lucha con muchos países de América Latina y el Caribe. Es por esta razón que la visita del presidente de la República de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, es tan significativa y le añade valor al trabajo que se lleva haciendo hace 46 años en este colegio. Quiero agradecerle a CITCO por haber organizado este evento tan especial y por colaborar con Hostos en el mejoramiento de la comunidad. Muy brevemente, quiero agradecerle a CITCO por haber organizado este evento y por ver a Hostos como un partner que vale la construcción de la comunidad y algo que nos mantuvimos a favor. Es un programa largo, pero antes de irme, tengo el placer de darle la bienvenida y presentarles al talento artístico de Upbeat NYC. Gracias y que disfruten. Muy bien, continuamos transmitiendo desde la ciudad de Nueva York esta presentación musical de la comunidad de Drunk, que es recibida con aplausos. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los niños pertenecientes a la comunidad del Bronx en la ciudad de Nueva York, quienes interpretaron Oye Cómo Va, un mambo compuesto por Pico Puente en 1963 y popularizado por Carlos Santana en 1970, que ha hecho de las delicias del público congregado en el centro comunitario de la ciudad del Bronx, donde se encuentra el presidente Nicolás Maduro. Un punto anecdótico es que este sistema de orquestas ha sido creado, siguiendo el ejemplo de nuestro país, con el sistema de orquestas que actualmente dirige el maestro Abreu y que es uno de los principales logros de la revolución bolivariana. Continúa el público congregado acá. Vamos a esperar entonces cuál es el siguiente estadio de esta congregación que se está realizando el día de hoy, en apoyo al presidente venezolano, que como todos es conocido, es importante destacar, ha venido el día de hoy en su primera visita oficial a la ciudad de Nueva York, en esta oportunidad, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ya está llegando otro de los oradores de la comunidad del Bronx, que tomará la palabra, precisamente para hacer llegar su mensaje, no solo a la comunidad de Nueva York, sino también a toda Venezuela, que percibe en vivo y en directo todos estos acontecimientos a través de nuestra señal. Escuchemos entonces este nuevo estadio de este evento que se realiza en Nueva York. Dios bendiga a todos los presentes. Escuchaba a los niños y al presidente Maduro bailando salsa cuando entró, y tenía un deseo bien grande de decir, Dios bendiga a la patria grande latinoamericana. Yo estoy supuesto a hacer la oración rápidamente, pero quiero tomarle un minuto. Hoy yo me siento muy emocionado. He meditado mucho y pensado mucho en Latinoamérica. Mi Latinoamérica querida, llevo mucho tiempo en esta nación, pero aún me siento tan latinoamericano como el primer día que llegué acá. Quiero darle la gracia al presidente Maduro y a todo el pueblo venezolano por su solidaridad con todos los pueblos del mundo, pero hay un pueblo en especial que es el más pobre de América, Haití. Gracias, presidente. Siempre abrigo la esperanza de que algún día el pueblo haitiano saldrá de esa situación tan difícil que se encuentra. Siempre y cuando aparezcan gobernantes en nuestra patria grande, como el presidente Chávez y el presidente Maduro y los demás gobernantes progresistas de América Latina. Yo voy a hacer la oración porque si no le voy a quitar el discurso al presidente. Siempre que voy a hacer una oración, me gusta recordar y hacerle en el nombre de el Dios de Camilo Torres, de Monseñor Romero, de Don Gendler Cámara de Brasil y del Dios de Hugo Chávez Fría. Este es el día hecho por Dios para que nosotros nos alegremos y nos regocijemos en él. Oremos, Dios creador del universo, dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Nos acercamos a ti a través de la oración con humildad y sencillez de corazón para pedir tu bendición para todo y cada uno de los presentes. Te damos gracias por lo que hicieron posible esta reunión y por todo aquello que aceptaron la invitación. Amado Dios, ayer en el mundo entero pedíamos por la paz y la amistad. Un deseo que puede estar lejos o cerca dependiendo de nuestro sentir y modo de actuar. Hoy la ciudad de Nueva York recibe hartos dignatarios, muchos de ellos representantes de países hermanos y estos irán al edificio de las Naciones Unidas para exponer su proyecto y demanda, quejas y ambiciones. Yo te pido, señor, que tú ilumines la mente de cada uno de nuestro gobernante para que ellos con una agenda de justicia en un mundo lleno de desigualdades puedan combatirle la pobreza y la injusticia que azota a la mayoría de la humanidad. en esta ciudad, en esta zona en especial, muchos de nuestros hermanos indocumentados sufren violaciones a los derechos humanos, pisotean su dignidad, pisotean su dignidad, pero confiamos que por medio de la solidaridad de nuestros hermanos latinoamericanos vamos a conseguir la victoria. Dios lo bendiga a todos. ahora voy a vamos a darle la oportunidad a nuestra querida hermana y compañera de lucha incansable nuestra hermana Wanda Salamán. Bien, escuchamos las palabras de Danilo Lachapel, reverendo de esta comunidad ubicada en la ciudad de Nueva York, el Bronx, donde repetimos se encuentra el presidente Nicolás Maduro Moros en esta histórica primera visita como jefe de estado a las Naciones Unidas. Guibran Mi nombre es Wanda Salamán, soy la directora de Madres de Movimiento. Un poco nerviosa, pero vamos a seguir. Sí, yo soy una mujer afro-puertorriqueña. hoy en la isla se celebra el grito del Ares y la muerte de Jiriberto. Yo ¡Se viva! Yo vivo en el Bronx desde el 1975 de la edad de ocho años. El Bronx de mi niñez era un Bronx quemado de edificios abandonados, de drogas y pandillas. Un Bronx de cada momento las personas se mudaban. Los recursos comunitarios no existían. Poco a poco la comunidad empezó a coger conciencia y grupos comunitarios como el Northwest Bronx Community and Clergy Coalition, Crotona Community Coalition fueron formados para crear las asociaciones de inquilinos y desarrollo de líderes comunitarios que pudieran luchar con la crisis de la vivienda. El trabajo que ellos hicieron ha sido un buen ejemplo para el condado de Bronx. La educación de los niños también estaba por el piso pero grupos como Madres en Movimiento Youth Ministry and The Point fueron creados para bregar con esas cosas. Esta es la manera del Bronx. Cuando falta algo nosotros nos unimos y lo creamos. Una comunidad que en muchas cosas es como el país de Venezuela. En septiembre de 2005 Madres en Movimiento tuvo la tuvimos el honor de conocer al presidente Chávez en El Point cuando el congresista Serrano lo invitó al centro de El Point. Ahí fue cuando creció el amor de nuestro pueblo y el pueblo venezolano. Con los programas de la fundación de Simón Bolívar Foundation y de CICCO hemos seguido el trabajo que nosotros ya habíamos empezado con los grupos comunitarios de Youth Ministry The Point Sustainable South Bruns Brook Park Rebel DSR's Colective La Iglesia Española Rocking the Boat Green Workers Cooperative The Mary Mitchell Center North West Bruns The Black Project La Finca del Sur Sisters and Brothers United Picture the Homeless Voices Unbroken Petro Bruns Madres en Movimiento y muchas más. Le queremos dar la bienvenida al presidente Maduro para que se unan con nosotros. Gracias. Y bien, hemos escuchado el discurso de una de las líderes comunitarias del Bronx quien ha dejado claro lo que es la situación que se vive en este sector de la ciudad de Nueva York y que muchas veces también nos ha reflejado por los medios de comunicación. Quizás el valor que tiene este evento que estamos viendo el día de hoy es que nos ilustra con claridad que lo que dice muchas veces el gobierno norteamericano no es compartido por su pueblo y de hecho existen sectores sociales que se resisten a los mensajes de los grandes medios y hacen sentir su voz para mostrar una cara distinta de los Estados Unidos que hoy estamos conociendo en vivo y en directo cuando el presidente recibe estas camisetas de parte de los integrantes del movimiento comunitario del Bronx que han hecho sentir su voz en apoyo a Venezuela en esta histórica primera visita del mandatario venezolano quien estrecha un abrazo de agradecimiento a esta comunidad que ayer con Hugo Chávez y hoy con Nicolás Maduro siguen levantando su voz en apoyo a Venezuela. Ya el jefe de Estado nuevo, luego, corrijo de recibir estas camisetas este presente por parte de la comunidad de este sector de Nueva York vuelve nuevamente a su puesto ubicado en el frente de la tarima para continuar participando en esta actividad que le estamos llevando en vivo y en directo a sus hogares. Presidente, lo invitamos a que se sienta con nosotros en la mesa. Ahora sí, el presidente Nicolás Maduro luego de recibir formal invitación por parte de la comunidad del Bronx está dirigiéndose a el podio principal en este caso un mesón en el cual junto a los líderes comunitarios va a disertar un poco de lo que está ocurriendo no solamente en este lugar de Estados Unidos sino en el mundo entero donde un escenario mundial convulsionado ha dado la bienvenida a los líderes mundiales para tratar temas de vital importancia de los pueblos indígenas el cambio climático y lo que es el sistema internacional que innegablemente necesita una transformación y un cambio es parte del escenario que hemos presenciado acá en la ciudad de Nueva York desde donde el sistema bolivariano de comunicación e información y en este caso venezolana de televisión les ha llevado a ustedes minuto a minuto todas las informaciones que se han venido generando acompañan al ejército de estado la primera combatiente Silvia Flores la ministra Delcy Rodríguez y también una importante representación que está recibiendo el cariño y el amor de los integrantes del Bronx repetimos una transmisión bastante novedosa porque nos ofrece una visión distinta a lo que vemos en los grandes medios y vemos sectores sociales que si bien no son reflejados por los grandes medios hacen sentir su voz y hacen manifestación pública de lo que es su parecer muy distinto a lo que reflejan los grandes medios de comunicación representantes comunitarios religiosos y también de los movimientos populares que hacen vida acá en el Bronx se están haciendo presentes y no faltan las consignas de las personas presentes en este lugar ¡Gracias! 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 Recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Nueva York Donde ya son prácticamente las 8 de la noche Aproximadamente 7 y 27 minutos de la noche Hora de Venezuela Y continúan las muestras de aprecio por parte de los presentes acá en el Bronx Al mandatario venezolano Muchas personas se levantan de sus asientos y gritan consignas Y otras también, por no decir que muchas, toman fotos con sus teléfonos móviles Sin contar los que han aprovechado para estrechar su mano al mandatario venezolano Un punto importante es que desde primeras horas de la tarde Se encontraba una larga cola de ciudadanos a las afueras del anfiteatro Esperando para participar en esta actividad Con la cual tuvimos también la oportunidad de conversar Y conocer un poco sus razones, motivos y maneras de pensar Que los llevan a estar presentes acá Es la consigna principal que se encuentra acá en el anfiteatro Que significa el presidente del pueblo Un encuentro con el presidente venezolano Nicolás Maduro Ahora si, tenemos el inicio Yo soy George Gresham, presidente del 1199 S.E.I.U. El sindicato 1199 Es para mí un honor estar aquí en nombre del trabajo y de los miembros del sindicato 1199 Y siendo yo mismo un orgulloso residente del Bronx, Nueva York Voy a comenzar con una disculpa Mi discurso va a ser muy breve y no pido disculpas por eso Sí pido disculpas porque va a ser totalmente en inglés Pero les prometo no decir malas palabras Me siento muy honrado de estar aquí para hablar del trabajo y de lo importante que es nuestra alianza con Venezuela Y estar en presencia del presidente del pueblo Es algo que todos los trabajadores deberían emular El hecho de que tengamos tanto en común con América Latina Aunque las empresas multinacionales están dificultándoles la vida a los pobladores de este planeta Y les hacen difícil la existencia Y para mí es un honor estar aquí con alguien que tiene el valor de oponerse a lo más popular Y decir, mi intención es asegurarme de que la gente a la que represento tenga la oportunidad de tener una buena vida Para mí es un honor estar en presencia del presidente Maduro esta noche Y nosotros en el movimiento laboral tratamos de continuar creciendo y llevar el mensaje a la comunidad De que todos los trabajadores deben no ganar el salario mínimo Sino que deben ganar un salario que les permita vivir Es un especial honor para mí estar aquí Porque estas son las políticas que creo que el presidente Maduro cree Igual que creía el presidente Hugo Chávez Y ustedes no vinieron aquí para verme a mí ni a oírme a mí hoy Alguien dijo, qué razón tiene Pero ese no era miembro de mi sindicato Del 1199 Para mí es un honor que se me dé la oportunidad de estar en presencia De un líder tan fuerte y dinámico como el presidente Maduro Gracias Bien, escuchamos las palabras de George Graham Presidente del sindicato 19-1199 Corrijo De la ciudad de Nueva York Quien ha saludado al jefe de estado venezolano En el marco de esta actividad que le estamos llevando en vivo y en directo a sus hogares La agenda de hoy comenzó bastante temprano Y a esta hora se mantiene con interesantes actividades Yo creo que es el tiempo de usted hablar con nosotros Con el pueblo del Bronx Para el día de mañana Se espera que se esté realizando la asamblea número 69 de las Naciones Unidas Donde también va a tener participación el presidente venezolano Ya toma lugar en el podio principal Uno de los representantes políticos de la comunidad del Bronx Gracias, gracias por todos Nos referimos a Joseph Kennedy, presidente de la Citizen Energy Esta maravillosa presentación Quiero decirles un poco acerca de lo que hago aquí Me llamo Joe Kennedy Gracias Y mi padre representaba a muchas de las personas que están en esta sala El senador Robert Kennedy hace muchos años Y hemos tenido el honor de poder distribuir literalmente a casi un millón de familias Ayudadas para la calefacción que Venezuela ha estado dando a los más pobres de este país Y durante más de 10 años Más de 10 años Este era un programa que ustedes deberían entender Mucho antes de que el presidente Maduro se convirtiera en presidente Maduro Vino a Boston, Massachusetts Y se reunió con una serie de personas de todo el país Y trataron de determinar La forma en que nuestros países podían encontrar maneras de trabajar juntos Y de encontrar la paz en vez de la guerra Tratar de encontrar formas de entendernos Y el presidente Maduro regresó con el presidente Chávez Como yo mismo lo hice también Y le pidió que considerase Tratar de dar a algunos de los más pobres de los Estados Unidos La nación más rica y más poderosa del mundo Que regala miles de millones de dólares a las compañías petroleras cada año Pero a la hora de dar un poquito de ayuda a los pobres no hay plata Pero el presidente Maduro El año pasado Encaraba Algunas de las decisiones presupuestarias Más y sin precedentes Que haya tenido que encarar algún presidente Y uno de los programas que persistió Por difícil que fuera Fue el programa de asistencia para la caleza de acción Aquí mismo en la ciudad de Nueva York Y en todo el país Y todo gracias al presidente Maduro Gracias al presidente Maduro Pónganse de pie Y aplaudanlo calurosamente Gracias Y todavía no se pueden sentar Porque su bella esposa Que antes era la presidenta del Congreso Está aquí con él Y por favor Pónganse de pie Y saluden Lidia Gracias El primero que firmó contrato Para obtener el petróleo Es Rob Que está al final de la mesa Tú también te puedes poner de pie Ponte de pie Ahí está Pero Oigan Hay mucha gente aquí El presidente De Citgo Petroleum Nelson Martínez El presidente me dijo que estaba aquí Ah, ahí está En la parte de atrás Nelson Martínez El embajador de las Naciones Unidas Sam Martínez Está aquí Embajador Muchas gracias El encargado de negocios Y espero Que algún día sea El nuevo embajador Ante los Estados Unidos De Venezuela Max Arbelay Max Arbelay Max Arbelay Señoras y señores Ustedes han tenido Una idea De Cuánto Significa Ayudar a la gente Para el pueblo Y los dirigentes De Venezuela Cuando yo era Muy jovencito Uno de los primeros recuerdos Que tengo De toda mi vida Fue Una de las primeras veces Que realmente Vi un periódico Y era el New York Times Y había Una foto Del vicepresidente Richard Nixon Y el vicepresidente Nixon Estaba en la visita En Caracas Y le tiraron Más huevos Y tomates Y yo pensé Y yo tenía Como seis años Esa gente En Caracas Saben algo Pero Este es un país Que tiene Una relación Muy especial Con nuestro país Los que recuerdan La historia Recordarán Que Uno de los únicos Países Que ayudaron A los Estados Unidos Cuando estábamos Luchando Por nuestra propia Independencia Fue Francisco de Miranda Que era Uno de los grandes Generales De Venezuela Y él vino aquí Y nos ayudó Y desde entonces Hemos venido Recibiendo ayuda Cuando mi tío El presidente Kennedy Anunció La alianza Para el progreso Fue a Caracas Y Comenzaron No solo Un plan Que vemos Que nuestro gobierno Impulsa hoy En que mandamos Armas Y rifles Y bombas Lo que dijo El presidente Kennedy Es que deberíamos Mandar Atención De la salud Educación Vivienda Y tratar De acercarnos Al pueblo De Latinoamérica Y decir No Esto no es lo que Representa A los Estados Unidos Los Estados Unidos Como nación Creen En la paz Creemos Unos en otros Y si nosotros Como nación Que creen eso En este hemisferio Puede trabajar Con gente Como el presidente Maduro Podemos Tener el tipo De nación Y el tipo De hemisferio Que sería La envidia Del resto Del mundo Cada vez Que yo Visito Caracas Y voy mucho A Caracas Cada vez Que voy A Caracas Siempre Suelo Ir a una parte De Caracas Que recibió El nombre De mi padre Y hay toda Una sección De esa ciudad Que se llama Barrio Kennedy Y cada vez Que voy Allí Camino Por ese sector De Caracas Y llamo A las puertas Y le digo A la gente Quien soy Y el hecho De que viven En un sector Al que se le dio El apellido De mi padre Y de mi tío Y quiero saber Que sepan Cuán importantes Son esas relaciones Y cuán importante Es que continuemos Defendiendo La paz Y la prosperidad En vez de siempre Estar hablando De declararle La guerra A la gente La gente cree Ah, Venezuela Ese es un país De Sudamérica Que no quiere A los Estados Unidos Pero la gente Tiende a olvidar Que cuando El embargo De petróleo De la OPEP Se impuso Contra este país Por todos los miembros De la OPEP Y Venezuela Fue uno de los miembros De la OPEP ¿Saben algo? El único miembro De la OPEP Que continuó Abasteciendo A los Estados Unidos A través A pesar de los embargos Fue Venezuela Así que no me digan Que Venezuela No es amiga De este país Son amigos Y Se Estrechan la mano Y no podemos Darle un manotazo A esa mano Amiga Eso No podemos Hacerlo Con el presidente Maduro Todos creemos Fundamentalmente En los derechos humanos Todos creemos Fundamentalmente Que cada persona Tiene el derecho De defender Lo que Crean Yo no creo Ni por un momento Que el presidente Maduro Vaya A ponerse De pie Y ver Violar Los derechos humanos En su propio país Y nosotros Él es alguien Que yo creo Que muchas personas En quien muchas personas Confían Tienen fe Y que no participarían En ese tipo De actividades Así que señor presidente Quiero que usted sepa Lo mucho que agradecemos Que haya venido aquí hoy Y que muestre El tipo de valentía De venir a los Estados Unidos Y hablar mañana Como lo hará Y también Asegurarse De que Todos Estemos juntos Defendiendo Las creencias Comunes De paz Prosperidad Derechos humanos Y dignidad humana Eso es lo que Creo Que está En el corazón Del presidente Maduro Y Esas son Sus políticas A medida Que continúa Siendo presidente De Venezuela Durante los próximos Cinco años Voy a ser muy breve Pero quiero Que todos ustedes Sepan Que Siempre que Metan la mano En el bolsillo Y saquen un centavo Diez centavos Veinticinco centavos Cincuenta centavos Hay tres palabras Hay tres palabras En todas las monedas Que tenemos E pluribus E pluribus Unum De muchos Uno Esto Esto Es Lo que Logró Esta nación Los Estados Unidos Esto es Lo que los árabes Y tantos países Les cuesta Tanto lograr Y nosotros Y nosotros De muchas formas Hemos Mantenido Bajo la bota Tantos pobres Para que tengamos Petróleo barato Y tengamos Cosas que nos gusten A un precio más barato En vez de Proteger a todo el mundo Y esto Cuando Este país En vez de solo Mirar por sus Velar por sus intereses Vele por el mundo entero Entonces Es cuando Los Estados Unidos Se convierten En líder Del resto del mundo Y Los Estados Unidos Pueden creer Que hay países Como Venezuela Que trabajarán Con nosotros Pero si Le damos La espalda A los valores Que están Consagrados En la declaración De independencia Los derechos Fundamentales Explicados En nuestra Constitución Que es lo que Representa A los Estados Unidos Por eso Es que estamos Orgullosos De ser Estadounidenses Y por eso Creo que se puede Lograr Lo que el presidente Maduro Y todo el pueblo De Venezuela Ha tratado Con tanto ahínco De lograr Cuando uno Recorre esa ciudad Puedo decirles Una cosa Ya sea El presidente Chávez O el presidente Maduro Yo solía Visitar Venezuela Todo el tiempo Y con Compraba una enorme Cantidad de petróleo De Venezuela Durante años Y años A precio de mercado Y después Usábamos las utilidades Que habíamos ganado Para ayudar A los pobres En este país Pero La verdad Es que El único país Que contestó Mis primeras cánticas Y dijeron Quiero empezar Una compañía Petrolera Si tienes el lucro Para ayudar A los pobres El único país Que me contestó Fue Venezuela Y me dieron La bienvenida Y me han estado Vendiendo petróleo Desde entonces Y cada gota De petróleo Que recibimos Se usa Para ayudar A los pobres Así que Si ustedes Creen Que el gobierno Existe para ayudar A la gente Que necesita Una mano Que le echen Una mano Para convertirse En ciudadanos Plenos Y productivos De este mundo Déjenme decirles Que es muy importante Que ustedes Defiendan A personas Como el presidente Maduro Por Venezuela Los Estados Unidos Y las políticas En que cree Este país En su corazón En lo más profundo De su ser Si lo hacemos Podemos Recobrar El tipo De autoridad Moral Que hemos tenido Durante generaciones En el pasado Así que Les pido Que se sumen A mí Para tratar De traer La paz A este mundo Si juntos Nos damos la mano Y pedimos La paz Y pedimos Que nuestros Dirigentes Obtengan la paz Obtendremos Lo que queremos Muchísimas gracias Bien Hemos escuchado A Joseph Kennedy Quien ha dado Un apasionado Discurso Lleno de Verdad Pasión Y esperanza De que Una relación Distinta Es posible Entre los gobiernos De Estados Unidos Y Venezuela Lo que Nos ilustra Este encuentro Y este apretón De manos Entre ambos Representantes Es que Puede haber Un puente Distinto De comunicación Entre Estados Unidos Y Venezuela Como lo está Demostrando Este encuentro De Nicolás Maduro Con las comunidades Populares Del Bronx En la ciudad De Nueva York Y ahora Todo el centro Comunitario Se pone de pie Para dar la bienvenida Al presidente De nuestro país Escuchemos Bueno Buenas noches A todos A todas Queridos compatriotas De esta patria grande Que es nuestra América Quiero en primer lugar Agradecer Todo El calor humano El recibimiento Afectuoso Verdadero Amoroso De esta comunidad Del sur Del Bronx Que viva el Bronx Que viva Nueva York Que viva Nueva York Que viva el pueblo bueno De los Estados Unidos El pueblo bueno De América Latina Y el Caribe Que vive en estas tierras Realmente 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 son momentos Que nos traen grandes recuerdos Y hoy lo primero Que quiero Traer En este encuentro Para compartir con ustedes El recuerdo Del gigante eterno Hugo Chávez Su pensamiento Su espíritu Su obra Cuantas mentiras Se dijeron Sobre el comandante Hugo Chávez Y podemos decir Que pasó por esta vida Puro Transparente Y se fue de esta vida Invicto Dueño de su verdad No pudieron con Chávez Con todas las campañas Para demonizarlo Para mentir sobre él Sobre su espíritu Sobre su idea Pero resulta que La idea de Chávez Era La idea de nuestro libertador Simón Bolívar Rescató La idea original De la independencia De la dignidad De la justicia De la fundación De repúblicas Para construir Republicanos Para construir Sobre la base De la igualdad Y la libertad Una tierra Próspera De felicidad La idea original Del libertador La idea Que retomó Nuestro comandante Chávez Por eso que Venir ahora A Nueva York Estos caminos También Los recorrió Nuestro comandante Los recorrió Y dejó una huella Imborra Imborrable Inolvidable Inolvidable De solidaridad De amor Que hoy los pueblos De los Estados Unidos La reconocen Gracias a ustedes Gracias queridos Amigos Muchas gracias Querido compañeros Querido compañero Danilo La chapel Reverendo cristiano De esta comunidad Que compartió Su reflexión Su oración Que nos llevó al alma Gracias También quiero agradecerle De este auditorio Con la música De Tito Puente No hay mejor forma pues De recibir La bienvenida Para un evento Tan Tan prometedor Como este En el momento Que llegábamos Allí compartimos Con los músicos Con Orlando Marín Director Timbalero Y cantante De la agrupación El último Rey del Mambo Un aplauso Al último Rey del Mambo Igual Extraordinaria Fue La ejecución De esta orquesta De niños Niñas Y jóvenes Laupe Bitt Que De la comunidad Del Bronx Nos ha dado Esta bienvenida Con su alegría Con su Sencillez Su picardía Yo le dije Al embajador Perdón Al encargado De negocio Futuro embajador De la República Bolivariana De Venezuela De los Estados Unidos Maximilian Averlaes Que le hagamos Una invitación A esta orquesta De niños Para que vaya A Venezuela Un mes A compartir Con el sistema De orquesta Simón Bolívar Para que estén Con nosotros Allá Y Firmar un acuerdo De Trabajo Y cooperación De hermanamiento Entre la orquesta El sistema De orquesta Simón Bolívar Ustedes saben Que el sistema De orquesta Tiene casi 500 mil Niños Y niñas Es importante Decir Que vamos Hasta un millón Es un sistema Que verdaderamente Es un milagro Fundado por el maestro Abreu Ahora dirigido Por un conjunto De maestros Extraordinarios Entre ellos Gustavo Dudamel Y le decía Joseph Kennedy Cuando estaba Tocando esta orquesta Que por ejemplo La experiencia De nuestro sistema De orquesta Me decía El maestro Abreu Que no ha salido Del sistema De orquesta Ni un solo niño Ni un joven Metido en problemas Como transgresor Con violencia Con droga En problemas De delitos Ni un solo niño Producto De que es un sistema Que atrapa el alma El corazón De los niños Y le transmite valores Para luchar por la vida Para respetar la vida Así que bueno Hago formal invitación Para que estos jóvenes Todos Vayan a Caracas Lo más pronto posible Y conozcan la experiencia Desde adentro De nuestro sistema De orquesta Simón Bolívar Educación Correcto Yo tengo Y es lo que No sé si me lo tienen aquí Quisimos traer Para estos encuentros Sociales Quisimos traer Quisimos traer Precisamente Porque estos encuentros Nos permiten Bueno en primer lugar Vernos Reconocernos En las luchas sociales ¿Verdad? Como dijo Wanda Salamanca En sus palabras Wanda Yo le dije Yo le dije en el abrazo Las mismas palabras Que él ya nos dijo En su reflexión Wanda Al final En esencia Somos los mismos Somos los latinoamericanos Que amamos Y queremos Una vida de felicidad De paz De prosperidad Ustedes acá En Nueva York En el Bronx En los Estados Unidos Y nosotros en Venezuela Y en el resto de América Latina Somos los mismos Es lo primero Que se logra Con estos encuentros Reconocernos Como un solo pueblo Al final Yo le decía A estos queridos amigos De la comunidad Judía De aquí de Nueva York Que le he dado un abrazo Un saludo A la comunidad judía Yo le decía Somos hijos Del mismo Dios Somos el mismo Pueblo de Dios Y no podemos Permitir Que se nos siga Envenenando Con odios De una religión A otra De un pueblo A otro Para justificar Guerras que nos dividan Y al final Terminen reinando Los mismos dueños Del capital financiero Que han saqueado A este mundo En los últimos Cien años Se inventan Enemigos perfectos Para llevar La guerra Que siempre Es cruel También quiero Saludar Y agradecer A la comunidad Palestina De acá Que me ha regalado Una bandera De Palestina Soñamos Soñamos el día En que vivan En paz Para siempre El pueblo Judío El pueblo Palestino Y todos los pueblos Del planeta En paz El derecho A la paz Quizás uno De los derechos Más hermosos Que debe conquistar La humanidad Entonces decía Que estos encuentros En primer lugar Nos sirven Para reconocernos Y vernos Y renovar Y renovar El voto De solidaridad Y de hermandad Y seguir Reconociéndonos Como un solo Pueblo Con un solo Camino Con una sola Lucha En segundo lugar Para nosotros Es muy importante Todas las oportunidades Que se nos abran No perdemos Una sola oportunidad Para traer La verdad De Venezuela Venezuela Una revolución Socialista Democrática Constitucional Del siglo XXI Una revolución Popular Una revolución Que ha sabido Transitar Los caminos De la libertad Una revolución Acosada Acosada Permanentemente Parecieron Títulos De películas De Hollywood Una revolución Acosada Por la obsesión Fatal De los que Quieren poseer El mundo No importa Quien esté En la Casa Blanca No importa Quien esté En la Casa Blanca Al final Terminan dominando Los intereses Del poder económico Ustedes saben Que es así Yo le quiero pedir Perdón a ustedes Porque llegué Un poco tarde Unos 20 minutos Tarde Pero es que Hoy he sido Víctima De Obama Dos veces Presidente Obama Que yo respeto Primero en la ONU Cuando iba saliendo De la ONU Varios presidentes Fuimos víctimas De la seguridad Del presidente Obama Nos retuvieron 45 minutos Allí en una esquina No podíamos pasar Por ningún lado Hasta que pasó Obama Como un rayo Yo le grité De lejos Barack Pero no volteó Y luego Cuando veníamos Ahora Veníamos Silvia y yo En el carro Que oficialmente Nos colocan Quiero darle La gracia A los oficiales De la seguridad Y de la policía De Nueva York Por la protección Que están prestando A nuestra delegación Estrictamente profesional Gracias Bueno veníamos Por Park Avenue ¿Ya la conoces? La mitad de Park Avenue Quien nos escucha En Venezuela Avenida El parque Sería ¿verdad? Veníamos por Park Avenue Y bueno Había un despliegue Tremendo Gigantesco De policías De patrullas De la policía Nueva York Tenían todas las calles Trancadas Dos kilómetros Para allá Y dos kilómetros Para acá Y nosotros pasamos Y quedamos en la mitad Del semáforo Y nos trancaron Y nos tuvieron detenidos Ahí 25 minutos Bueno pasó después La caravana Del presidente Barack Obama Los saludamos de lejos No nos vio Al final creo que él Vive como en una burbuja Si Pasó Y luego despejaron El camino Y bueno En 10 minutos Estuvimos aquí Así que pido disculpas Por haber llegado Tarde Pero no fue culpa mía Realmente Nosotros amamos La historia De los pueblos Y por eso Venimos a traer Nuestra verdad Siempre Traer nuestra verdad Es la verdad De Venezuela Cuántas cosas Se dicen a diario De Venezuela En los grandes Medios de comunicación De occidente Cuántas mentiras Se fabrican En relación A la vida De un pueblo noble Como el pueblo Venezolano Que su único Pecado Es aspirar Y soñar Con vivir Una nueva sociedad Con construir Un modelo económico Social y político Que trascienda El capitalismo Que supera El capitalismo Con todos Sus males Y con todo Su poder Destructivo Es el único Pecado Que hemos cometido Reverendo Nos declaramos Pecadores Por el derecho A soñar Y más que a soñar A conquistar Nuestros sueños Y seguiremos Pecando Conquistando Nuestros sueños De un socialismo Humanista Cristiano Molivariano Para el siglo XXI Es por eso Que nosotros Traímos algún material Que Le hemos obsequiado A algunos de ustedes Y que queremos Obsequiarle Bueno A todos los movimientos Sociales Representados aquí Grupos religiosos A todos los compatriotas De los distintos Países De nuestra hermana América Latina Y del Caribe A los sindicatos A las personalidades Intelectuales Pensadores Estudiosos Grandes amigos De Venezuela En primer lugar Le trajimos Modestamente Tres películas Para regalarle Para que esta noche Lleguen Preparen Cotufas Palomitas de maíz Y pueden verle La primera de ellas La historia De nuestro libertador Simón Bolívar 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 el hombre De las dificultades Extraordinaria película La segunda La historia De un hombre universal Que estuvo aquí En la época De la independencia Estadounidense Fue amigo de Washington Y de todos ellos Vivió En Washington Un tiempo Vivió en Baltimore Vivió cerca Del río De La World En Filadelfia Vivió en Boston Vivió aquí En Nueva York Preparó una expedición En Nueva York Para ir a liberar A Venezuela En 1805 En 1806 Se trata de Francisco De Miranda El más universal De todos los venezolanos Y creemos De los americanos Que ha habido Luego estuvo En la revolución francesa Estuvo en Rusia Y luego volvió A Venezuela Y vio La primera Etapa De la independencia En 1810 A 1812 Y luego Un regalo Que es absolutamente Pertinente Con el inicio De nuestro evento Es una película Muy hermosa Llamada Tocar y luchar Sobre la historia De nuestra orquesta Sinfónica Simón Bolívar Es el primer regalo Que le traemos Todo el que va a visitar A un amigo En otro país Tiene que llevarle Un regalo Es el primer regalo Lo segundo Es la verdad De Venezuela Recientemente Yo lo reflexionaba Ayer En un Urbanismo popular En el centro De Venezuela En Maracay Allá en el estado Aragua En la ciudad Socialista Los aviadores Una ciudad De 4.400 Apartamentos Que ha construido La revolución Entre tantos Allí yo hacía una reflexión Y decía Que cosas ¿Verdad? Y la hago aquí En Nueva York También Que un domingo Que es el día De mayor circulación De prensa Periódicos En el mundo Los domingos Siempre Se eleva El tiraje De los periódicos Un 50% Un 30 A veces Hasta un 100% De acuerdo al periódico Que cosas de la vida Que este domingo ¿Verdad? Aquí está Uno de nuestros Embajadores Estrella El embajador Roy Charleton De la organización De Estados Americanos Y Samuel Moncada De la organización De Naciones Unidas Dos embajadores Dos buques insignias De la diplomacia Bolivariana Que cosa ¿Verdad? Compañero Roy Compañero Samuel También está acá El embajador De Venezuela En los Estados Unidos Y ahora Secretario General Del ALBA Bernardo Alvarez A quien le envío Un saludo Párate Bernardo Que a ti te quieren Mucho en Estados Unidos Ahí está Miren Para quien no lo había visto Qué cosa Ustedes que conocen Tanto Estados Unidos Estos tres grandes Embajadores Y ustedes lo conocen Y ustedes lo conocen más Porque lo viven Y lo sufren también Qué cosa Qué coincidencia Casualidad de la vida Que el Washington Post Y el New York Times Dos de los periódicos más Poderosos de Estados Unidos Y del mundo El mismo día Domingo Dos días antes De nuestra visita A la organización De Naciones Unidas Sacaron los dos Una editorial Dirigida A decir mentiras Y a atacar Al presidente Nicolás Maduro Y a la República Bolivariana De Venezuela Qué casualidad ¿Verdad? Hay cosas casuales En la vida Y las dos editoriales Decían lo mismo La más grosera De todas Que Dios los perdone Como dijera Nuestro Señor Jesucristo Porque no saben Lo que hacen La más grosera De todas La más racista De todas Las del Washington Post Que me llama Analfabeto Que me llama Que soy No sé Un piazo De autobusero Si me siento Orgulloso De haber sido Trabajador Del Metro de Caracas De ser un obrero Y de ser Presidente De la República Bolivariana De Venezuela Y de llevar La voz De nuestra patria Al mundo Para que lo sepa El Washington Post Y todos los que La tengan que saber Aquí Y en el mundo Bueno Hay una carta De mentira Que cosa Ustedes creen Que es casual Yo les voy a decir Que no es casual Yo tengo La información exacta No la voy a decir Hoy Hoy en Venezuela Hasta ahora son Las 8 y 10 minutos De la noche Hoy martes Es el programa De radio Para la televisión Que yo hago Todas las semanas En contacto con Maduro Así que este es el primer En contacto con Maduro Internacional Desde Nueva York Un saludo a todos Los seguidores En contacto con Maduro Bueno Yo sé quien escribió La editorial Hicieron un mismo borrador Uno solo Un solo papel Le entregaron Uno a New York Times Otro al Washington Post Y otra otra gente Que lo vine sacando Por Twitter Por Facebook Por Internet Y bueno El Washington Post Seguramente se lo dio A alguien Que nos odia Muy racista Y dijo Como un autobusero Como este analfabeto Como dicen ellos Que soy un analfabeto Así nos ven a ellos A nosotros Nos ven por encima Del hombro No somos iguales A ellos El racismo social Que denunció Roy Chardetto Desde el 2002 Que fue una de las causas Del golpe de estado Contra el comandante Chávez Y de todo el odio Que han incubado Contra Venezuela Y la revolución bolivariana Por eso es tan importante Ellos querían impedir mi viaje A la organización de Naciones Unidas Y yo dije Bueno En ese momento El domingo Yo todavía estaba pensando Si venía o no venía Porque tenemos tanto trabajo ¿Verdad? Entonces uno tiene que Compensar las agendas Y en el momento Que leí las dos editoriales Gracias al Washington Post Y al New York Times Decidí Ahora si voy Porque hay que llevar La verdad La verdad total De nuestra patria Nosotros no somos mejores Ni pretendemos serlo Que nadie en el mundo Pero tampoco podemos aceptar Que se nos ataque Que se nos trate de rebajar Se nos desprecie No podemos aceptarlo jamás Porque sabemos Que todo el ataque Contra Venezuela Es para tratar De impedir Que el ejemplo De una revolución democrática Popular Profundamente popular Con una profunda Identidad latinoamericana Con la bandera De Bolívar Y el espíritu Y el ejemplo De este gigante Hugo Chávez Tratan de impedir Que esa revolución Siga cabalgando El siglo XXI Y siga consolidándose Social Económica Cultural Políticamente Tanto en Venezuela Como en América Latina El Caribe Y en el resto del mundo Porque los pueblos del mundo Están buscando Nuevos modelos Nosotros no podemos Quedarnos solo En la crítica Que debe ser Contundente Suficiente No podemos Quedarnos solo En la crítica Al capitalismo Depredador Que pretende Por ejemplo Ahora Pretende robarle Las banderas A los movimientos Ambientalistas Y ecologistas Del mundo Y ponerle Nuevo rostro Al mismo monstruo Ahora la quieren llamar Economía verde Al mismo monstruo Que ha destruido Los ríos Los mares Ha contaminado Y ha saqueado Las riquezas Y ha explotado A nuestros pueblos Durante más de 100 años De capitalismo En el mundo Economía verde Lo llaman ahora No tiene nada De verde Perdón Rectifico Tienen razón Rectifico Fíjense que uno Aparente todos los días A toda hora Claro que tiene verde Lo único Que tiene de verde Los dólares Que se quieren meter Los banqueros Negociando La destrucción Del planeta Como si ellos Pudieran irse Ahora no va a haber Arca de Noé No creo Verdad La única forma Que hay un arca de Noé Es que nuestro Dios Siempre maravilloso Y magnánimo Le mande un arca de Noé A los pueblos No serán los capitalistas Que construyen Su arca de Noé Si destruyen Ni el dinero Les dará El arca de Noé Por eso Escuchemos la voz De las calles Cambiemos el sistema Si queremos cambiar El clima En el mundo Y recuperar El equilibrio Para la supervivencia De la humanidad Mira como aplaudo A aquel niñito Que está ahí arriba Mira, mira, mira Aplaude Ya lo va Te emociona Por eso Tenemos que aprovechar Estos encuentros Para traer la verdad Modestamente Humildemente Por eso le digo No pretendemos Ser mejores Que nadie En el mundo Solo pretendemos Hacer lo que Creemos justo Eso sí Lo que hacemos Lo defendemos Con amor Porque creemos Profundamente Lo que hacemos Y por eso Hemos traído Humildemente Un conjunto De materiales Que les vamos a dejar Para el estudio De la verdad De Venezuela El primero De ellos El logro De todas Las misiones Sociales Todos los programas Sociales De la revolución En educación En educación Salud Medioambiente Vivienda Alimentación Financiamiento De emprendedores Cooperativistas Etcétera Etcétera Aquí está Una por una Las experiencias Para el estudio Para el conocimiento Para la difusión Para A través de mil redes sociales Nosotros Colocar esta verdad A la mano De millones En el mundo Y derrumbar Desde abajo Desde la base De su mentira Todo el muro Que se trata De levantar Para Encerrar A Venezuela Para acosarla Para derrotar La revolución Bolivariana Este es el primer Regalito Que hoy le hicimos A todas Las delegaciones En Naciones Unidas Las misiones Sociales Para garantizarle Como se garantiza En Venezuela No sé Si en Estados Unidos No me puedo Meter en asuntos Internos Ustedes saben Pero yo si puedo Decir que en Venezuela Todos nuestros Nuestros niños Desde que nacen Y nuestra juventud Hasta la edad Más avanzada Y todo nuestro pueblo Tiene derecho A la educación Gratuita Pública Y de calidad Para la primaria La secundaria La universidad La educación técnica Toda la educación A todo nivel Logro de la revolución Bolivariana Y de las misiones Solamente voy a decir eso Para no extenderme Pero estos materiales Son muy adecuados Para ver Como Se puede construir Los derechos Sociales Integrales A que nuestros pueblos Deben acceder Son derechos humanos Nuestra constitución Dice que la educación Es un derecho humano Y es función Indelegable Del estado Indelegable Y así el derecho A la vivienda Y el hábitat El derecho A la alimentación El derecho A la salud Pública La salud preventiva La salud primaria La salud curativa La educación En salud La salud pública Colocar a miles De médicos De médicos Y médicas Allí en la comunidad En el centro De la comunidad Que no solamente Atienden a quienes Van a consulta Sino que en las tardes Van casa por casa Atendiendo A los niños A las niñas A los viejitos Llevando la medicina Si es posible Una salud pública Profundamente humana Al servicio De la gente Es un mandato de Dios Creemos los cristianos La salud Tiene que ser pública Y tenemos que agradecer Eternamente A nuestra hermana Cuba Por el apoyo Gigantesco Que nos ha dado Con los médicos Y médicas cubanas Y recordar A Fidel Castro El gigante De la América Que viva Cuba Que viva Fidel Que viva la historia Gloriosa De la revolución cubana Fíjense En segundo lugar Aquí les voy a dejar De regalo También una revista Que se llama Venezuela se respeta Rexfit Venezuela Si le está aprendiendo Inglés Tiene clases de inglés Todos los días Pudiera dar un discurso Ya aquí en inglés La primera combatiente The first combat O puede ser Mi traductora Aquí está Mire Un conjunto de Argumentos Ideas Para desmontar Todas las mentiras Contra Venezuela Argumentos muy sencillos Muy sencillos Sobre la solidez De nuestra democracia Que nosotros tenemos Que llevar A todos los niveles Igualmente Les voy a regalar El discurso Histórico Del comandante Chávez Aquel 21 de septiembre Del año 2006 Y ahí estuvimos con él En la ONU Cuando aquel Célebre discurso Titulado Aquí huele a azufre Se los voy a regalar En español En inglés Y el video También Bueno Un conjunto De materiales Para defender La verdad De nuestra América Latina No es un proceso Venezolano Exclusivo ¿No? En este siglo XXI Como lo avisó Era el comandante Chávez temprano Por allá En el año 90 Del siglo pasado Lo XXI Lo XXII El siglo XXI Será el siglo Latinoamericano El siglo De la nueva independencia Ya lo comienza a hacer Por eso es que se ha levantado Ustedes saben Un liderazgo colectivo Un liderazgo De nuevo tipo Cada quien Con sus particularidades Allí en el Caribe Está nuestra firme Y vertical Y vertical República de Cuba Siempre Hace 60 años Con una bandera De dignidad En Nicaragua En Nicaragua Les tocó Les tocó tomar las armas Para combatir En los años 80 Luego les tocó Dejar las armas Ir a la calle A enfrentar Bueno Una lucha asimétrica Sin un dólar En el bolsillo A tocar puerta Por puerta Y a construir Poco a poco La victoria Obtuvieron la primera victoria Con nuestro amigo El expresidente Funes Y ahora está El comandante Salvador Sánchez Serena Al frente De nuestra hermana El Salvador Igualmente La consolidación De la revolución Ciudadana En Ecuador Con ese gran líder De América Latina Rafael Correa Y qué decir De Bolivia En los próximos días El presidente Evo Morales Va a tener Una victoria Histórica Le va a meter Una goleada A la derecha En Bolivia Y el proceso Brasilero Con Lula Con Dilma Con el partido De los trabajadores Con los movimientos Sociales El frente amplio En Uruguay El peronismo Kirchnerista Con la presidenta Cristina Fernández Se levanta En América Latina En el Caribe El surgimiento Del ALBA La alianza Bolivariana Para los pueblos De Nuestra América Con diez países De Centroamérica El Caribe El ALBA Es como la vanguardia Va adelante Abriendo camino En Centroamérica En Suramérica En el Caribe En el Caribe Y luego Junto al ALBA Va la unión De Naciones Suramericanas También un proyecto Fundado por el comandante Chávez Para los tiempos nuevos La comunidad De estados Latinoamericanos Y caribeños La CELAT Una nueva América Latina Diversa Si algo Tiene de nuevo De bueno Podemos decir De inédito El proceso Que está viviendo América Latina Y el Caribe Es que hemos Sabido encontrar Los puntos Para entendernos Y para unirnos En la defensa De nuestros intereses En medio De la diversidad Ideológica Y política De proyectos En su gran Mayoría De origen Popular Revolucionario De izquierda Progresista Pero entendernos También con los líderes De la derecha Que gobiernan Importantes Países hermanos Con los cuales Tenemos relaciones De diálogo De convivencia De coexistencia Como buenos vecinos Que somos Eso no se había logrado En el siglo XIX El proyecto original Del libertador Bolívar En 1826 De fundar Un gran bloque Una gran unión De repúblicas Una gran nación De repúblicas En lo que habían sido Antes las colonias Españolas Fue asesinado Antes de nacer 1826 En vez de nacer Una poderosa unión De repúblicas Un poderoso bloque Que nos defendiera No Nos dispersamos Se traicionó El proyecto original Y fueron naciendo 20 30 Me perdonan la expresión Republiquitas Que fueron dominadas Por los imperios De Europa Y luego por la élite imperial Y luego por la élite imperial Que nos dedicó Todo el siglo XX Para intervenciones militares Imposición de dictadura Asesinatos de hombres Honorables Como Salvador Allende Eterno Presidente De nuestra Chile Amada Eso fue el siglo XIX El siglo XX 200 años Y ahora es que encontramos El camino original Es como el que busca Es como el que busca en un bosque Espeso Y encuentra El camino original Que lo va a conducir Hacia donde está su destino Así estamos nosotros Con un machete en mano Dándole Y dándole Y dándole Y en esta batalla Se los digo Por lo que acaba de decir El compañero Compatriota En esta batalla La comunidad De estados latinoamericanos Y caribeños Saben ustedes Tomó una decisión histórica De invitar A Puerto Rico A incorporarse A la comunidad De estados latinoamericanos Y caribeños Más temprano Que tarde Puerto Rico Estamos seguros Conquistará su independencia Hoy quiero enviarle Un saludo especial A Puerto Rico Porque Se conmemoran Dos fechas importantes El 23 de septiembre De 1868 El grito del Ares De nuestro hermano Pueblo puertorriqueño Y el 23 de septiembre Del año 2005 El asesinato De Filiberto Ojeda Filiberto vive Y hay que aprovechar Este minuto puertorriqueño Para recordar Hoy un periodista De una agencia De noticias De esta Que miente mucho Sobre nosotros Me preguntaba ¿Es verdad Que en Venezuela Hay presos políticos? Y yo le respondí Lo que si es verdad Y estoy Absolutamente Seguro Que usted no sabe Y si se lo digo No lo va a difundir Es que donde hay Bastantes presos políticos Aquí en Estados Unidos Empezando por Oscar López Rivera Que es el preso político Más antiguo Que hay en la humanidad El Mandela De América Latina Y el Caribe Libertad para Oscar López Rivera Debe ser un clamor De nuestras luchas Desde aquí Quiero enviarle un saludo A los familiares De Oscar López Rivera A su hija A sus nietos Y a todo el pueblo De Puerto Rico Yo lo digo De verdad Yo no conozco Oscar López Rivera Creo que pronto Pudiéramos luchar Y lograr su Libertad Y me gustaría conocerlo Que fuera Caracas Y llevarlo allá Donde están los restos Del Libertador Bolívar Y darle un abrazo De agradecimiento Por tanto coraje Por tanta dignidad Pero Oscar López Rivera Hay mucha gente Que admira a Mandela Estoy seguro Que aquí al 100% Admiramos a Mandela Pero también a Nelson Mandela Han tratado de convertirlo En una especie de moda Y alguna gente Alguna gente muy racista Y alguna gente Que despreció mucho A Sudáfrica Cuando estaba en la Pargey Ahora entonces Se pone camisetas Con la cara de Mandela Está bien No está mal Está bien Quiere decir Que avanzaron Hacia posiciones Justas No los critiquemos por eso Pero esa gente Que admira a Mandela Yo le digo Tóquese a su corazón Tóquese a su corazón Porque entre nosotros Aquí en Estados Unidos Aislados En cárceles Con tratamientos Realmente oprobiosos Con vejámenes diarios A él y a su familia Hay un hombre nuestro Así como nosotros Que su único delito Es aspirar Ver un Puerto Rico Libre e independiente Y es el Nelson Mandela De esta era Oscar López Rivera Y su causa Es una causa justa También abogamos Por la liberación De los tres Presos Cubanos Detenidos En cárceles De Estados Unidos Por luchar Contra el terrorismo Y han salido Dos de ellos René y Fernando ¿Verdad? Pero hay tres También Dicen que luchan Contra el terrorismo ¿Y por qué Tienen detenidos A estos tres Honorables Seres humanos De nuestra hermana Cuba Que su único delito Que su único delito Fue Buscar información De mafias Que en Miami Preparaban Ataques terroristas Para colocar bombas En sitios públicos En hoteles En teatros En lugares turísticos Hay que seguir levantando Cada vez Con mayor fuerza La causa Para exigir La libertad De nuestros Tres hermanos cubanos Que están secuestrados En cárceles De los Estados Unidos Presidente Barack Obama Proceda Como un gesto generoso Presidente Obama De verdad Ojalá llegue Este llamado Con respeto Lo hago Les digo Con mucho respeto Presidente Barack Obama Creo que le quedan dos años Como presidente En estos dos años Lance Lance Mensajes Que queden Para el tiempo Y que lo hagan Trascender Con algún recuerdo positivo Por parte de los pueblos Denle la libertad A Oscar López Rivera Denle la libertad A los tres cubanos Que estaban luchando Contra el terrorismo Y que están Injustamente secuestrados Tenga altura Tenga bondad Y le pido a Dios Reverendo Que le coloque Un halo de luz En su mente Y en su corazón Para que se inspire Verdad Y como decimos En Venezuela Aquí en Quita Y un día nos sorprende Y tenemos a Oscar López Rivera Aquí en el Bronx En este teatro Recibiendo el amor De todo el pueblo Del Bronx Y de Nueva York Bueno queridos compatriotas Nosotros Queremos agradecer Toda La actividad Que diariamente Se desarrolla Aquí entre nosotros Se encuentra Compañero Rafael Ramírez Canciller de la República Fue presidente de PDVSA Durante once años Y fue el que inició El programa de CITIGO CITIOIL Se encuentra Un gran compañero Ellos son de la misma generación Que se formó en PDVSA Y se formaron calladitos Son hermanos Hermanos en la lucha Rafael Ramírez Canciller de la República Se encuentra El presidente de CITIGO Compañero Nelson Martínez También Barbudo Y se encuentra El clon de él Se encuentra Rafael Gómez El clon De Nelson Martínez Popeye Lo dicen Popeye Popeye el marino Son hombres Que vienen De la misma generación Luchando por años Y que deben Mantener la unión La hermandad Permanente Entre ustedes Es una sola causa Y yo les digo Nuestra empresa CITIGO Nuestros planes Con CITIGO Es fortalecerla Cada vez más Cada vez más Hacer las alianzas Necesarias Para fortalecer Esa inversión De Venezuela En los Estados Unidos Para que sepan Para que nadie Tenga dudas Fortalecer Nuestra inversión Pero además Seguir haciendo Joseph Kennedy Seguir haciendo Y digo Cada vez mejor Cada vez más Presidente Nelson Martínez Excelentísimo Señor Popeye Gran amigo De nuestro comandante Chávez De la ciudad de Varina Yo le tengo Gran cariño Somos amigos De los años 80 Estamos en los Movimientos Estudiantiles De la izquierda Rebelde De Venezuela Yo les digo Hay que seguir Fortaleciéndonos Una empresa Fíjense ustedes Capitalista Que hace sus negocios Que presta un servicio ¿Verdad? Pero como El accionista mayoritario Es PDVSA Es La República Bolivariana De Venezuela Nuestra amada República Se da La posibilidad De manera Modesta Y humilde Desarrollar Estos planes De Hitinoil Que hay que consolidarlos Que hay que ampliarlos Que hay que mejorarlos Hoy por hoy Llegamos A más de 150 mil familias ¿No? 150 mil familias En 25 Estados De la Unión Dice en Venezuela La gente Hay un dicho Que dice No es concha de ajo 25 Estados De la Unión Tienen el programa De Silbo Todos los programas No solamente El programa Profundamente cristiano Para que los pueblos Trabajadores Que Tienen más escasos Recursos Y ingresos No mueran de frío En el invierno Por eso es que Chávez Se ganó al cielo Chávez se ganó Estar al lado De nuestro Cristo Redentor Porque fue un verdadero Cristiano No de palabra Solamente Fue un cristiano Practicante De la solidaridad Del amor Rompió todos los paradigmas Todos los paradigmas Los rompió Y nosotros tenemos En esos 25 Estados Ojalá llegáramos A los 50 Estados De la Unión Y Todo esto nos sirva Para seguir Profundizando Lazos Humanos 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 Profundamente humanos Y aprendamos El pueblo de Venezuela Los pueblos latinoamericanos Y caribeños Que viven en Estados Unidos Y hacen aquí Y tienen sus hijos Sus hijas Y sus nietos El pueblo de Estados Unidos Aprendamos Que la humanidad Tiene que constituirse En una sola humanidad Con una sola fe La fe En la paz En la cooperación En el reconocimiento mutuo Se ha querido decir Que nosotros Somos antiestadounidenses No Yo creo que los únicos Antiestadounidenses Me permiten Esta expresión Los únicos Antiestadounidenses Que existen Son las propias Élites de Estados Unidos Que han mandado A la guerra A morir A sus jóvenes Durante todo el siglo XX No le ha importado Su juventud No Nosotros no hemos sido Ni somos Ni seremos jamás Antiestadounidenses Nosotros somos Desde Bolívar Antiimperialistas Anticolonialistas Antiesclavistas Anticapitalistas Eso si somos Prohumanistas Procristianos Prosocialistas Entre el anti y el pro ¿Verdad? Antiimperialistas Si somos Desde Bolívar Que se enfrentó Y derrotó Y derrotó El poder español Y las tropas Más poderosas Que había en la tierra Venían de derrotar A Napoleón Bonaparte Y Bolívar Los fue a buscar Hasta los altos De Junín Hasta los altos De Ayacucho Y los expulsó De esta tierra Antiimperialistas Anticolonialistas Si Y Bolívar Avisoró En 1825 Dijo Observando Como se comportaban Los gobiernos De las trece colonias Que se ve independizado Del imperio inglés Bolívar Observando su conducta Llegó a decir En 1825 Los Estados Unidos De Norteamérica Refiriéndose a esa élite Parecen destinados Por la providencia A plagar A plagar La América De miseria En nombre De la libertad Bolívar En 1825 Son hombres profetas En el sentido De la profecía De ver Al futuro Porque aman Y se comprometen Con su presente Y aquel ser humano Que se compromete Con su presente Y abandona Cualquier Miseria humana Cualquier Mezquindad Y es capaz De amar Libremente Y de luchar Por su amor A su tierra A su familia A su comunidad También se convierte En profeta Empieza a ver Con claridad El presente Pero sobre todo El futuro Así que no nos digan Antiestadounidense No lo hemos sido Ni lo seremos Queremos Y amamos Profundamente La cultura Estadounidense La respetamos La admiramos Somos capaces De disfrutar Un buen blues Un buen jazz Un buen Grupo de rock Desde niños Podemos disfrutarlo Tranquilamente Somos capaces De disfrutar Las victorias De nuestros peloteros En las grandes ligas Y admirar El béisbol El basquetbol Fueron campeones Mundiales Un equipo De extraterrestres Llevaron Los Estados Unidos Al mundial De basquet Al que menos Le ganaron Fue por 28 puntos Y salían contentos El equipo que perdía Iba contento Porque no habían ganado Por 50 puntos Admiramos la historia De Estados Unidos Y de verdad Nos gustaría Más temprano Que tarde Tener Relaciones de respeto De cooperación Yo estoy haciendo Todo lo humanamente Posible Para tener relaciones De respeto Con el presidente Obama Con el gobierno De Estados Unidos Para procesar Nuestras diferencias Eso si Nadie nos va a callar La boca Seguiremos diciendo Lo que son Nuestras convicciones Pero seguiremos Exigiendo Que no se intervenga Más en los asuntos Internos de Venezuela Que dejen a Venezuela En paz Que saquen sus manos De Venezuela Y de América Latina Tenemos derecho A vivir en paz En democracia Que dejen de financiar A la oposición Fascista Que dejen de financiar Con los dólares De ustedes Ustedes pagan impuestos Los impuestos Que ustedes pagan Se pierden En millones De dólares Que financian A una derecha Fracasada Y mentirosa Allá en Venezuela No sabemos Si es más fracasada Que mentirosa O más mentirosa Que fracasada Pero lo que sé Es que reciben Montones de dólares Que lo sacan De los bolsillos De ustedes Lo sacan De los bolsillos De ustedes Para conspirar Contra un gobierno Legítimo El del comandante Chávez Y una revolución Legítima Que ahora presido yo Con el voto Del pueblo Y el apoyo Mayoritario De los venezolanos Así que Vamos a seguir Haciendo Todos los esfuerzos Bajadores Cargado de negocio Personal diplomático Dirigentes sociales Indígenas Sindicales Vamos a seguir Construyendo Lazos Yo he dicho Muchas veces Que era canciller Cuando me preguntan Cuando era canciller Canciller ¿Cómo están las relaciones Con Estados Unidos? Yo decía En el mejor momento De la historia Y los periodistas Recibían un shock Yo le decía Claro que sí Porque si usted me pregunta ¿Cómo están las relaciones Con los Estados Unidos? Con su pueblo Con su sociedad Nunca antes Habíamos tenido Mejores relaciones Con el pueblo Con las universidades Con los intelectuales Con los sindicatos Con los movimientos sociales Con los movimientos religiosos Nunca antes Yo digo No muy bien Algunas veces mal Y otras veces peor Pero siempre con la esperanza Que mejoren Y trabajando Porque mejoren ¿Verdad? Los Estados Unidos Fue en las décadas Del 60 y 70 A una guerra En Vietnam ¿Cuánto queda Vietnam de aquí? 10.000 kilómetros Roy Roy ya echó la cuenta 11.433 kilómetros De Nueva York A la ciudad Ho Chi Minh ¿Verdad? 24 horas en avión Con una escala Para echar gasolina En Hawái Entonces Los Estados Unidos ¿Cuántos soldados Perdió en Vietnam? Más de 55.000 Más de un millón De vietnamitas muertos ¿Cuántos miles De desaparecidos? Y luego del pasar el tiempo Hicieron el mea culpa Y dijeron Ir a la guerra De Vietnam Fue un plan De las corporaciones Para hacer negocios Con la guerra Y fue un error Y luego al pasar el tiempo Al pasar el tiempo Hoy por hoy El gobierno De los Estados Unidos Y todas sus instituciones Tienen excelentes relaciones Con el Vietnam Y al Vietnam Lo dirige El partido comunista De Vietnam Y se llama República socialista Del Vietnam Lo pongo como ejemplo Y con la China Ahora No pueden aceptar Que en América Latina Nosotros Que somos Una raza mestiza Indómita Rebelde Indoblegable Tomemos el control De nuestra vida O es que no ha ido Muy bien En el siglo XX Cuando el control De nuestras economías De nuestra política De nuestra vida La tenían las transnacionales Estadounidenses Es que no fue muy bien Hasta donde aumentó La pobreza Y la miseria En nuestros países 80% De pobreza 30% de miseria Decía Joseph Kennedy Cuando el presidente Kennedy Fue a Venezuela 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 en los años 60 Tenía 70% De pobreza Y ya tenía 60 años De dominio De las transnacionales Petroleras Estadounidenses Nos fue bien Nos fue muy mal Además nosotros Tenemos derecho A nuestra vida En independencia En dignidad Por eso es que Yo hago todas Estas reflexiones Creo que nadie En este mundo Nadie En este mundo Hoy por hoy Ni la señora Hillary Clinton Puede defender El brutal Bloqueo De El gobierno De Estados Unidos Contra nuestra hermana Cuba Para ponerlo como ejemplo Mal ejemplo Por eso la nombré a ella Con el perdón de ustedes Por eso Digo ni ella Que fue secretaria de Estado Hasta hace poco Y aspira a ser presidenta Parece ¿No? Creo que en este mundo Nadie puede defender El bloqueo La persecución económica Que hay Contra el pueblo cubano Es un anacronismo Una aberración Que debe cesar La organización De Naciones Unidas En el 95% De su gobierno Vota todos los años Contra el bloqueo económico Y se hacen Y se hacen los oídos Sordos Ustedes saben Por qué ¿No? Porque esa élite Soñó desde 1790 1795 1800 En Cuba Como la fruta Que caería Madura Y sería una estrella Más de la unión Y no le perdonan A Cuba A la Cuba De Fidel Que se haya levantado Con dignidad Y haya dicho Aquí está Cuba Independiente Construyendo su propio modelo Cultural Político Económico Su propio mundo Lo mismo Parece que pretenden Les gusta cometer El mismo error Varias veces Y se están Encallejonando Y se encallejonan En la política Hacia la Venezuela Bolivariana Ellos creían Que con la pérdida Física De nuestro comandante Chávez La revolución Llegaba al final Y así lo calcularon Y yo les digo Desde Nueva York A quienes piensan En los Tic-tac Que llaman Sin-tac En los centros De pensamiento En los tanques De pensamiento A quienes asesoran A los que toman Decisiones En el departamento De estado En el pentágono Con todas sus diferencias Y grupos que hay allí A quienes toman Decisiones En la NSA A los que toman Decisiones En la Casa Blanca Presidente Obama Yo les digo A tiempo Rectifiquen La errática Política De acoso Contra Venezuela Y nuestra revolución Porque nuestra revolución No se ha caído Ni se va a caer Nuestra revolución Tiene raíz popular Democrática Legitimidad Legitimidad Constitucional Legitimidad Popular Y además Tenemos la razón Para hacerla Y el derecho De hacerla Tenemos la razón Y el derecho Para hacer nuestra revolución Y no le pedimos Permiso a nadie Para hacerla Ni le pedimos Permiso a nadie Para iniciarla Y además Defendemos El ideal más grande Que se haya defendido Jamás sobre nuestra tierra Que es el ideal Glorioso Del libertador Bolívar Y llevamos la bandera En herencia Del hombre Que parió nuestra tierra El más grande Bolivariano En 200 años Nuestro comandante eterno Hugo Chávez Es una reflexión Que quiero dejar Ojalá Ojalá Señores del Washington Post O señores que pagaron La editorial Del Washington Post Y el New York Times Esos reales Se perdieron Perdieron ese dinero Inviertanlo En obras sociales ¿Cuánta plata Costará un editorial En el Washington Post? Maximilian ¿Cuánto costará? 200 mil dólares 300 mil dólares ¿Cuántas cosas buenas Haría con 300 mil dólares Esta orquesta De muchachos del Bron Para ampliar Comprar instrumentos ¿Verdad? Son reflexiones Que queremos dejar Aquí En esta noche Maravillosa Noche De reflexión Noche de alegría Noche de amor Noche inolvidable Hemos venido a Nueva York Como lo dijimos A traer nuestra verdad Y esperamos Además de traer nuestra verdad Seguir recogiendo La verdad luminosa La verdad luminosa Del rostro De la mirada De la esperanza De la fuerza espiritual De todos ustedes Queridos hermanos Latinoamericanos Y caribeños Que viven en Nueva York Y en los Estados Unidos Muchas gracias Por tanta solidaridad Por tanto amor Cuenten con la revolución bolivariana Cuenten con la patria de Bolívar Cuenten con el pueblo de Venezuela Que viva la unidad Del pueblo venezolano Y los pueblos del mundo Que viva Que viva la paz Que viva el amor Que viva Que viva el nuevo mundo Muchas gracias Hasta la victoria siempre Y bien escuchamos El discurso pronunciado Por el presidente Nicolás Maduro Lo que él mismo ha denominado El primer contacto con Maduro Internacional Desde la ciudad de Nueva York Una cara distinta De los Estados Unidos Hemos conocido El día de hoy Que dista mucho De lo que dicen Los medios de comunicación Y que se acerca mucho A lo que es La realidad De esta nación Donde el pueblo De los Estados Unidos Representado En la comunidad Del Bronx Ha mostrado Una cara diferente De los movimientos sociales El pueblo De la pobreza Que se levanta Con la esperanza De conseguir un mundo distinto Y de un relacionamiento Distinto con Venezuela La unión entre Venezuela Y Estados Unidos Es posible Y esta movilización Y esta concentración Así lo demuestra La esperanza sigue viva Y el camino A la paz Y al progreso Compartido Se mantiene Nosotros estamos En este momento Presentes acá Precisamente Para llevarles a ustedes Todos estos acontecimientos Y también para decirles Que estén muy pendientes De lo que ocurre Acá en Nueva York Ya que este evento Que hemos apreciado El día de hoy Es solamente el preámbulo De lo que ocurrirá El día de mañana Durante la intervención Del jefe de Estado Venezolano En la sesión De las Naciones Unidas Ya nos están informando De hecho Estamos viendo Al presidente Nicolás Maduro Que está conversando Con las personas Que se encuentran Muy cerca De la tribuna De oradores Acá en el centro comunitario De la ciudad Del Bronx Donde cuando ya son Prácticamente las 8 y 53 minutos De la noche Hora de Venezuela Poco más de las 9 de la noche Hora de Nueva York Se está realizando Este encuentro Que prácticamente Ha llegado a su fin Y que como siempre Venezolana de Televisión Les lleva a ustedes Con todos sus detalles Ya es importante A esta hora Recordarles Que la jornada Del día de hoy Se inició muy temprano Poco después De las 7 de la mañana Con la llegada A las Naciones Unidas De presidente Nicolás Maduro En el marco De la cumbre del clima Y se mantiene Luego de 12 horas Acá en la ciudad De Nueva York Con este importante Encuentro que se ha realizado Y decimos importante Porque muestra Una cara distinta De lo que reflejan Los grandes medios De comunicación Dominados por las élites Políticas, económicas Y militares De la nación del norte En Estados Unidos Existe una realidad Distinta Que el día de hoy Ha salido a relieve En este encuentro De Nicolás Maduro Con las comunidades Del Bronx Donde la población Llana De esta nación Congregada En este sector De la ciudad De Nueva York Ha mostrado Una cara distinta Ha dado un mensaje Distinto Al que muchas veces Percibimos en nuestros hogares Esto es lo que está Ocurriendo en Nueva York Y con esto Volvemos inmediatamente A los estudios En Caracas Adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video